Tristeza, dificultad para concentrarse, pérdida de interés. Son algunas de las señales que nos pueden hacer sospechar que estamos ante una depresión. El descuido en la forma de vestir, en el arreglo, en el aseo. Entonces el detectar todos estos signos ya nos dan pistas, porque la persona no lo puede manifestar verbalmente, pero nosotros como profesionales debemos de tener ese ojo para verlo. A la depresión se ha dedicado este año el Día Mundial de la Salud. Desde atención primaria puede detectarse un caso de depresión y empezar a actuar. Primero hay que informar muy bien al paciente, saber lo que le pasa, qué le está pasando, porque muchas veces no lo saben, se sienten tristes pero no saben por qué. Algunas veces tienen un motivo, una pérdida, pero otras veces no aparece poco a poco. Entonces, sobre todo eso, darles tiempo y que comprendan que ese vacío que sienten no es de ellos, es de su enfermedad, que al final sí que tienen una enfermedad. Durante 2016, en la Comunidad Valenciana se diagnosticaron cerca de 40.000 casos de depresión, alrededor de 25.000 en mujeres y 13.000 en hombres, una enfermedad que afecta a las relaciones sociales y familiares de la persona que la padece y, en el peor de los casos, puede provocar el suicidio. Una vez ya lleva el tratamiento, porque ya ha ido al especialista indicado para que a nivel químico vaya mejorando, lo más importante es empezar a trabajar con él para ir entrenando las emociones, para que vaya reconociéndolas, para así saber gestionar mucho mejor su día a día. La Estrategia de Salud Mental 2016-2020 de la Comunidad Valenciana recoge la necesidad de abordar esta enfermedad de forma multidisciplinar, entre primaria y salud mental. De hecho, la Mesa Sectorial de Sanidad ha empezado a negociar la creación de plazas para enfermeras especialistas en salud mental. Por fin, yo creo que vamos a ver la luz definitivamente en la incorporación de enfermeras especialistas de salud mental en la Comunidad Valenciana. Creo que es un hito, creo que es muy bueno para la enfermería, creo que es muy bueno para la salud mental. Una muy buena noticia que satisface las continuas reivindicaciones del CECOVA, una de cuyas últimas actuaciones ha sido presentar a la Consellería de Sanidad más de 1.300 firmas que ha recogido en la web change.org para pedir la catalogación de plazas de enfermeras especialistas en la Sanidad Pública Valenciana. La Institución Colegial Autonómica espera que la creación de plazas se aplique también al resto de especialidades de enfermería.